Mi nombre es Enrique Gallego, mi emprendimiento es Bubeco, son jabones ecológicos. También trabajamos un proceso ecológico con lámparas en recuperación de materiales de vidrio que se pierden y también hacemos velas con diferentes aromas y diferentes materiales. Ser un emprendedor de la Secretaría de la No Violencia, que nos apoya en este proceso con la Feria Hecho en Paz, nos llena el corazón muy grande porque hace que nuestros emprendimientos y lo que nosotros hacemos en nuestros talleres lo podamos mostrar al mundo. Estar en un proceso como Expo Artesanías demuestra que la Secretaría de la No Violencia está dando una apuesta dura por nosotros los emprendedores de la ciudad y hace que nosotros nos fomentemos en otras ciudades y podamos participar en otros espacios. La Feria Hecho en Paz ha sido para mí un gran logro porque me ha permitido compartir con otras personas que han estado en situaciones muy diferentes a las mías, pero que igual han sido dolorosas. El hecho de la reconciliación y el perdón entre nosotros hace que nosotros seamos un emprendimiento grande, que la ciudad nos apoya y que Medellín hace que sus emprendedores se vean hacia no solamente Colombia, sino el mundo. Yo le quiero dar un abrazo muy especial a todos aquellos que han creado la Secretaría de la No Violencia y que están apoyando estos emprendimientos. Muchas gracias por traernos a la Expo Artesanías Bogotá. Gracias.